... ...ahí está... ...buenas tardes, aquí estamos en Cartes con José Luis López... ...que es el presidente de la Peña La Pulga, ¿no? Así es, soy el presidente de la Peña La Pulga, una asociación sin ánimo de lucro... ...que está compuesta por varios amigos de aquí del pueblo... ...y nos encargamos desde hace años de organizar las fiestas. Bueno, ¿desde cuántos años ya La Pulga? La Pulga ya ha cumplido este mes de mayo 23 años. 23 años, ya es mayorcita, ya tiene la apuesta de largo. Bueno, concretamente hoy, que es 19 de mayo, estamos en las fiestas de la Ascensión, ¿no? La Ascensión de Cartes, sí. Sí, de Cartes. Bueno, vamos, el calendario es enorme, pero un poquitín así... ...a rasgos, concretamente hemos estado asistiendo a unos bailes. Ah, sí, hoy concretamente ha habido bailes del grupo de música Cártel Salsón. Ahora, dentro de unos momentos... La orquesta está estéreo, ¿no? Sí, primeramente va a comenzar la chorizada, va a haber una chorizada con huevos fritos. Y eso es importantísimo, ¿eh? Porque hay que cargar pilas, claro. Sí, y a continuación el grupo estéreo va a encargarse de la romería y posteriormente el grupo cañón es el que se va a encargar de la verbena. Bueno, y mañana, mañana domingo, ¿qué nos depara las fiestas? A ver. Mañana vamos a comenzar a primera hora con un concurso de ollas ferroviarias, que podrán degustar los asistentes. ¿Compuesto de qué? ¿De tolubias o de qué? De patatas con carne. ¡Oh, qué ricas, qué ricas, sí, señor! Yo te puedo decir que esas son a fuego lento y están muy ricas. Sí, así es, unas cuatro o cinco horas van a tardar en realizarlas. Concretamente, ¿qué peña es la que trae las ollas? ¿Las de Cueto, las de aquí o...? Son varias peñas, es de inscripción libre y que va a haber gente del pueblo, peñas... Bueno, yo te puedo decir que hay algunas ollas que son auténticas joyas, ¿eh? Yo las he estado filmando en Cueto y hay algunas joyas, hay algunas que valen un tesoro. Bueno, y después de las ollas, ¿qué hay? Por la tarde vamos a tener una actuación también patrocinada por la Asociación de Mayores, los Terrenos de Cartes, que va a ser concretamente de baile para bailar boleros, pasodobles, etc. Dirigida ya la gente, gente de las edades, pero concretamente ya un poco más adulta. Y después de ese baile, ¿qué más hay? A ver. Mañana va a haber un concurso de tortillas también. Y estará Panín, ¿no? Panín con su... Panín y Cova, ¿no? Eso posteriormente a las 6 de la tarde va a haber un festival de folclore. Primeramente va a actuar un joven rabelista de aquí de la villa. Ah, el Diego. Diego Bárcena, Diego Bárcena, sí. Posteriormente va a actuar el grupo de danzas Torreón de Cartes. Y finalmente el grupo, el trío, o grupo Sones de la Tierruca, el que forma parte de Panín. Bueno, y luego para terminar, ¿qué es lo que tenemos? Para finalizar, por la tarde, a partir de las 8, va a haber una parrillada. Y daremos para todos los asistentes también, así como hoy, que no falte la gastronomía. Eso es importantísimo porque cuando no hay parrillada, a ver cómo carga aspirar. Eso es importantísimo. Y ya luego ya preparando todo para el año que viene, ¿no? Bueno, mañana, aparte de después del concurso de tortillas y del festival de folclore, va a haber la final del concurso de fotografía. Y posteriormente tendremos una romería a cargo de la orquesta Casting. Bueno, ahora una pregunta. ¿Y a lo largo del año qué hace la Peña Pulga? Bueno, a lo largo del año, aparte de estas fiestas de la ascensión, también solemos realizar un descenso de carrilanas, que es el denominado vulgarmente carrera de autos locos, que es una prueba de vehículos de inercia que no llevan motor y bajan concretamente desde la localidad de Sierra Elsa hasta aquí, hasta Cartes. Y posteriormente, en agosto, tenemos la fiesta de San Roque, el día 16 de agosto, a la que desde aquí emplazo para que nos visiten. ¿Cuántos componentes tiene esta peña? Ahora mismo somos 12 componentes solamente. Lo que pasa es que contamos con la ayuda de gente del pueblo, de colaboradores y, bueno, de toda la... Sí, porque el de los huevos creo que es una empresa, ¿no? Es una empresa, sí, es una empresa la que la ha dado. ¿Un detalle? Ha sido un detalle, al igual que todas las muestras que hemos tenido este año, tanto los vecinos como de las empresas, los comercios, el ayuntamiento, hay que agradecer esa ayuda que nos dan, que si no fuera por ellos no podríamos hacer nada de esto. Pues nada, estos amigos, desde Cartes vamos a despedir, y ¿sabes por qué me voy a despedir, no? Porque me voy para allá, que están ya los huevos y los chorizos a toda marcha. Pues nada, un saludo desde Cartes y venir aquí a Cartes a pasar, porque te digo una cosa, es un pueblo maravilloso, ¿eh? Un pueblo maravilloso y la tierra de nuestro amigo Panín. ¡Hasta luego, amigos! Hasta luego, hasta luego. Ya está. Ahora me tengo que centrar, porque estoy de pie, y tengo una artrosis de las malas que lo pago. Bueno, ¿qué tal? No, no, yo creo que ya ha quedado. Por lo menos, no me cae. Sí, porque al destacar contigo yo ya... Me suelta. Alguien se me entra. Me suelta, sí. Me suelta. Bueno, nada, voy a seguir por ahí. ¿Dónde va a salir? Bueno, nada, voy a seguir por ahí. Gracias. Gracias. Gracias.